Al llegar a una escuela filosófica espiritual, el mensaje que oí es el siguiente. Búscame dentro de ti, jamás me hallarás afuera. Haz oración y medita. Empecé a orar y meditar, a no comer carnes rojas, no beber vino y no decir malas palabras. Y antes de tres años llegó la inspiración y a escribir todo lo que recibía. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com